También hay otra parte energética que es muy valiosa para mí, que es como entender que yo soy una herramienta y que hay algo del otro lado que quiere venir a este plano. Entonces yo le ayudo y es un intercambio energético. Y también está la parte emocional, el punto en el que estoy emocionalmente, en qué proceso emocional estoy. Si el arte es también muy sanador, para mí es una terapia de sanación. Te va a hacer bien, moverte un poquito. Yo sé, yo sé que acabas de hablar hoy, para que te estires mi frame. Su traspatio. Pues, güey, así está el pedo acá, güey, con el taller Suki, mira. Diseñé el espacio para que todas las mesas se puedan mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, y armar y desarmar, ¿no? Dependiendo la necesidad de impresión, es como se arma o se desarma el espacio. Y, bueno, pues, va a haber como dos mesas de entintado, güey, y dos mesas de papel. Entonces todos los papeles están colgados ahorita, para que cuando se necesite alguno, pues nada más se destapa, por decirlo así, y se jala el papel. Y cae sobre una mesa aquí, que es esta, y se corta, ¿no? Acá ya saqué, estoy limpiando todo el equipo de mi jefe, le estoy dando mantenimiento y clasificándolo, güey. Tenía dos, tengo dos cuerpos, ¿no? Sí. Y uno estaba trabado del gatillo, güey, de acá, güey. Y ya los aceite, güey. Y ya están al pedo, güey. O sea, en el golpe de estado y todo, llevaba aquí todo su equipo. ¿Y él lo pintó, o sea, también pintó? No, 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 esta es pintura original, güey. Pero de la cámara, ¿no? No, de la cámara no, pero sí de la caja. Sí, estas pinches cámaras, imagínate lo que han tomado, güey. Cubrieron todo el golpe de estado de Chile, güey. Pues está chido, güey. Como que en un momento me generaba conflicto y quise, como te acuerdas, como venderlo. Y ahorita ya no lo voy a vender ni de pedo. Más bien lo quiero usar, ¿no? Y eso también está chido. Lo primero que hice fue foto análoga, ¿no? Entonces, pues es como reconciliarse también. Y como asumir, asumir como la herencia, ¿no? Y hacerte cargo y cuidarla y usarla. Sí, sí usarla, no tenerla ahí como de decoración, güey. Por lo que ve, sé, nací en el barrio de La Boca. Y estuve, pues hasta los cuatro años allá. Realmente no me acuerdo nada. Y de ahí, pues, mis padres decidieron venir a México en el 89. Vivimos dos años en la Ciudad de México. Y después mi padre conoció Tepoztlán y decidió, o decidimos, aunque yo no tenía mucha voz, pues, movernos a Tepoztlán porque era un lugar, pues, un pueblito, ¿no? Antes de que fuera lo que es. Es, pues, un pueblo ahí alternativo, con una comunidad interesante y con la libertad de criar a un hijo como más libre y más vinculado a la naturaleza, ¿no? ¿Tus papás qué hacían en Argentina? Pues los dos ya eran profesionales. Mi madre estaba, pues, en el mundo del teatro y mi padre estaba ya desde hace mucho en el mundo de la fotografía. En esa época él hacía foto artística, pero también foto para actores y retrato para actores, ¿no? Así que se conocieron. Que el inicio de él en la foto tuvo que ver con el fotoperiodismo, ¿no? Sí, bueno, como que él primero tuvo un laboratorio y después se convirtió en fotógrafo, ¿no? Primero él me contaba que conoció el mundo a través de las fotos de los demás hasta que decidió como salir al mundo, ¿no? Esa era como su analogía y volverse un profesional de la foto. Y sí, el fotoperiodismo fue uno de los rublos más fuertes de su carrera también. ¿Y tu mamá bailarina y actriz? Mi mamá siempre fue actriz más que bailarina, ¿no? O sea, se formó desde muy joven con grandes, por lo que sé, grandes directores y grandes maestros del teatro. Entonces, desde muy joven ya estaba en obras importantes, en teatros importantes, ¿no? Siempre fue muy clavada y también hizo mucho teatro de calle y cosas como de izquierda, porque les tocó como el movimiento fuerte de represión, ¿no? Entonces, como me contó que, o sea, una de las últimas charlas que tuvimos de que el gobierno así incendió un teatro, ¿no? Importante como para cortar ciertas obras que había, ¿no? Que estaban en contra o que hablaban de ciertas problemáticas sociales y que el gobierno, pum, incendió a la verga. ¿Cómo es que nos sentamos acá? Va, 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 me late. Va. O sea, yo me podría quedar en este punto donde funciona, pero para mí le falta complejidad de alguna manera. Está muy sencillo, como muy centralizado el color e implica todo un proceso como de ir acotándolo. Sí. Pero, pues también está bien. O sea, es parte de ir agarrando la onda con el color, ¿no? Claro. Como no quedarse en el molde. Y que me imagino, o sea, yo te reconozco como un artista que le gusta tener el control sobre el resultado. Hay otros que justo van más a lo aleatorio y al accidente y ahí me gustó y no es tal vez lo que esperaba en un inicio, pero me gusta. Tú más bien. Tú también. También hay parte del descubrimiento de eso, ¿no? Pero sí hay como un punto donde funciona o no funciona para mí. Me acuerdo que cuando yo te dije que me gustaba esa pieza, tú me decías que a ti no te había encantado porque no había mucha separación del personaje y el fondo. Y eso en sí es lo que a mí me había gustado, que parecía, no era fácil encontrar al personaje, parecía una cosa más abstracta en un inicio, sino hasta que te clavabas veías al personaje. Y una cosa que tú prefieres es bien separar, ¿no? Es que en esta pieza en particular que hay como lo que me interesa son buscar los planos, por lo menos tres planos. O sea, porque aquí en esta prueba solo hay dos planos. O sea, el personaje que un poco está mal, ahorita que lo estoy viendo, funciona bien en el sentido de que de alguna manera todo el color está concentrado en el personaje principal y es como una luz así fuerte. Sí, entonces también puedo retroceder después de esta o cortar más papel y a la verga tiro dos más. El resultado, ¿qué te parece mejor, aquel o esto? El que está en la pared o este. Como de esta idea de, igual que no sean verdes, pero que el color se expanda a la primera fila. Sí me late, sí me late, pero de aquel sí rescataría el amarillo hacia el centro, sobre todo por el tema de que... Necesita una luz aquí, ¿no? Sí, y genera justo esto, un punto de atención hacia el centro y por algo también está como, digamos, geométricamente distribuido este elemento de aquí, ¿no? Sí, de todos modos se lo vamos a poner. Le vamos a meter de todos modos un toque de amarillo al centro, güey. ¿Veteado a qué te refieres, Kenny? Pues ya a esos puntos. Sí, es que quiero que tenga esa luz fuerte de amarillo. ¿Pero no importa que queden ahí? No, ahorita las bajo. ¿Cómo fue estudiar arte aquí en Xalapa y por qué decides, pues ya quedarte acá también? Pues me interesó decidir, como que me estaba quedando excluido en ciertas acciones, ciertos proyectos, ciertas oportunidades. Era hasta que dije, bueno, necesito formalizar, ¿no? Y estoy listo. Y entré ya más grande, entré a los 25 a la facultad. Y eso me ayudó mucho porque realmente estaba muy decidido a estudiar. Entonces me clavé y fui uno de los mejores alumnos de mi generación. O sea, salí con 9.6 de promedio. Y estoy becado toda la universidad. O sea, había una beca de excelencia y la gané todos los años. Y de ahí me fui también becado a Cuba y eso estuvo muy chido. Me ficase un año, ¿no? Recuerdo que en algún momento me platicaste que muchas veces te gusta empezar desde la mancha. Y a partir de la mancha ir como encontrando, no sé, de qué va a ir esa imagen, ¿no? Entonces, platícame del proceso. ¿Cómo es tu proceso? Pues bueno, ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Este, también, sí, el punto de partida, la mancha es como, como en la analogía en la cámara, el fuera de foco. Entonces, es algo medio amorfo que te permite imaginar. Es como ver ahorita así las manchas de la humedad, ¿no? O las nubes. Entonces, te permite proyectar cosas de tu interior. Y también es muy gestual, muy abierta. Y la idea para mí es como irla acotando, por decirlo así, en la cuestión técnica. Que el trabajo sea más amplio en cuestión de lecturas, ¿no? Y energías también. Esta serie que estás trabajando ahorita, que de hecho ayer tuve una chance de verte trabajar con los chicos en el taller. Platícame de esta serie, o sea, ¿de qué va? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se consiguió? Pues bueno, es sobre las máscaras. Se llama La Máscara Habitada y, te digo, está apoyada por el Sistema Nacional de Creadores. Lo cual, para mí eso es un gran logro, porque me permite, después de siete años de no tener ningún apoyo, como enfocar esa economía a mi producción y hacerla crecer, ¿no? Y también me permite, durante tres años, profundizar en un concepto. Lo cual también es complejo, ¿no? Para no repetirse. Lo interesante del proyecto es que tiene tres técnicas distintas que me dan una posibilidad de expresión en cada una distinta, ¿no? O sea, desde el grabado en formato grande hasta la litografía y pasando por el aerograbado con agua fuerte y agua tinta, ¿no? Entonces, la foto también está volviendo a entrar en mi mundo, lo cual es algo, es como una reconciliación también con, pues, con la figura paterna, con ese primer acercamiento que tuve a la foto análoga. Y a la vez también ahorita esta serie que hicimos, que es como también meter al teatro, ¿no? Entonces, es como poder dirigir, porque también he hecho algo de performance y también he hecho foto. Entonces, esta vez fue como ser el director de esta orquesta que me interesa llevar a la realidad. Y está siendo muy nutritivo como esa expansión y proyección que previo a la beca no podría haber tenido, ¿no? Yo solo no puedo imprimir esto, o sea, o podría, pero me tardaría en cada una tres horas, ¿no? No. Y eso te iba a preguntar, o sea, la posibilidad que te da, en este caso, la beca del Sistema Nacional de Creadores, de poder tener a los chicos aquí trabajando contigo, pues, justo es muy valioso en ese sentido, ¿no? Sí, yo venía antes de la beca ya con dos colegas asistiéndome, pero ahora puedo pagar mejor, ¿no? También eso es importante para mí, que ellos estén contentos con la chamba, pero también con el sueldo, y que estén aprendiendo y que sea una cadena como de que aprendan un oficio, porque al final, sí, es un oficio así chido, ¿no? Y muy especializado, entonces, así fue mi proceso, ¿no? Como yo aprendí asistiendo hasta que llegué a imprimir mi propio trabajo y después trabajé, previo a eso trabajé imprimiendo a otros artistas. Igual no me clavé así en la impresión de los demás, pero, o sea, una vez que solucionas tu chamba, puedes solucionar la chamba de alguien más, es mucho más sencillo, tú lo haces. La diferencia es que cuando yo asistía no me pagaban, y entonces no estoy repitiendo un patrón que no me latía, ¿no? O sea, al contrario, es como dignificar también el tiempo del otro y también la energía que pone en tu chamba. Y claro, aprendes mucho imprimiendo la chamba de los demás, pero, pues, hay que comer, hay que pagar renta, hay que pagar lo que sea, entonces también ahí es como, eso sí me está permitiendo más el ponca, ¿no? Como decir, hay como un colchón que para eso es, para que se inviertan en esto, ¿no? O sea, es una ramificación de muchas manos que se depositan en mis imágenes, ¿no? O sea, porque yo también les pido su opinión, ¿no? Es que los hago, los incorporo también en decisiones. No solo yo digo, ah, es esto y nadie opina porque yo soy el maestro. Hace dos años, aproximadamente, un poco durante el tema de la pandemia, fue que empecé a jugar más con el 35 milímetros, ¿no? Y llevé mis rollos a revelar por primera vez y fue así como, como que el proceso de salirme a la calle, tomar las fotos, avanzar la película, poner el rollo, era algo casi, pues, nuevo para mí, ¿no? Y en ese momento de la pandemia fue casi hasta terapéutico. Y me clavé tanto que yo quería hacer más foto análoga, pero había algo en el 35 milímetros que como que no terminaba de enamorarme. Y entonces aprendí, bueno, conocí el formato medio, ¿no? Y investigando fue que di con la Pentax, con este cuerpo que tiene, digamos, la forma de una cámara más callejera, aunque es más pesada. Pero también es más ruda, ¿no? Pero es ruda y la calidad que me da es una calidad con la que estoy de algún modo enamorado y por eso quise incorporarla a este proyecto, ¿no? Sí, como que siento que eso de mencionar la pandemia, para mí también fue interesante cómo el tiempo se relativiza. Al final, estos sistemas antiguos implicaban más tiempo para generar una imagen. Y ahora con la inmediatez, pues, con el cel sacas una foto sin pedos, ¿no? Pero como revalorizar el tiempo que implica producir una imagen, o sea, en un sistema, no sé, mecánico o un sistema totalmente análogo. Al final es una concepción de cuánto tiempo decides invertir para una producción, ¿no? Claro. Y como estar un poco en contra de lo inmediato. Es una forma también para mí de resistencia a los cambios como tecnológicos, ¿no? Pues, el primero, está chido que sea como en esta zona, déjame dejarlo para acá, a ver si aquí hay como un encuadre interesante. Ah, está chido, está chido este. Sí, está chido. Ándale, acomódate la de atrás porque aquí esta parte se dobló. Así es. ¿Así es? Sí. Ah, tiene su botoncito. Ya, ya. Si quieres, en esta, mira a cámara. Ok, si quieres, saca tu mano de ahí, de la camisa, ándale ahí. Ajá. Y así como estás, nada más tus ojos hacia cámara. Baja tantito el mentón. Tres, dos, un, chido. No, nada más, nada más. Eh... ¿Qué quieres? Que camine, que me pare en el árbol, que me fie... ¿Puedo fumar, prenderme un cigarrillo? Sí, préndete uno. O sea, como... Simón. ¿Quieres un retrato así con el... ¿Tienes como un tiro largo o no? Sí, mira, voy a hacer este también, con el cigarrillo. ¿Qué me dices? Ajá. Ahí, préndelo. Bien. Pero tíralo así lento, que nada más salga para que salga aquí una nube, una forma chingona. Ok, ¿y te miro o no si me... Sí, a mí me miras. Y ahí sí levantas el mentón, como una onda más... Ándale, como por ahí. Sí, vamos a hacer esa, justo así como estás. Enfoco. Va, tres. Me voy a hacer un poquito para atrás, para tenerte un poquito mejor encuadrado. Ven, tres, dos. Buenísimo. También me gustaría una con el paraguas, güey. Creo que una lejos, así como por ahí. No tan lejos, pero así. Órale. Ándale, como ahí solillo en el... Sale, va. Si quieres agarra... Esa está más chida. Sí, jálate para allá y yo aquí la hago. No se va a ver el X-24, pero... No, ahí si no se lo quito. No, por ahí, ¿no? Sí. A esa distancia, va. ¿Cómo ves? Sí me late. Va, la voy a hacer. Tres. ¿Sí se ve el fondo? Sí, se ve chingón. Tres, dos. Y me quedan... No, me queda la última. Pues esa ya la segunda. ¿Ya sacamos una junto? No, la última es el close-up chingón. Que vamos a hacerte en mi terraza. Ah, bueno, va. No, la última. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.